Buenas tardes. Ya, entonces voy a armar mi circuito. Primero hago acá el esquema y luego le paso al protoboard. Es como funciona. Le detengo esto. La fuente, chicos, ¿de cuánto le colocaré? ¿De cuánto se compraron ustedes la fuente? Yo tengo de 5V. ¿De 5V? ¿O sea, otro tipo de fuente? David, ¿qué fuente...? Profe, yo tengo una de 9, pero es de corriente alterna. Yo tengo una de 9 también, profe. De 9 está bien. De 5 o de 9 está bien. Ya vamos a ver qué es lo que pasa o cómo incluye eso acá en mi esquema. Bueno, pues ahorita lo que estoy haciendo únicamente es voy a ingresar salidas LED. Y dibujar conexión eléctrica. Ya, entonces voy a continuar. Ahí se prendió la LED. Listo. Entonces es lo primero que vamos a hacer. En mi batería, aquí están con 5. Ustedes si tienen, pues bueno, le colocan la de 9. La resistencia, ¿de cuánto tienen? Un K. Un K. Pongamos un K. Los que tienen de menos igual no pasa nada. ¿Qué es lo que va? ¿En qué afecta? En la velocidad con la que pasa la corriente, ¿no es cierto? Es decir, si pongo aquí un K. Aplico. Ok. Veo la velocidad. Miren, súper lento. Ahora, ¿qué pasa si es que le cambio y le pongo una como tenían ustedes de 330? La velocidad va a cambiar, ¿no es cierto? Y ahí está. Subió un poquito. Entonces esto vamos a armar. Ahora sí vamos acá al esquema. Voy a ir viendo acá que esté bien enfocada la cámara. Deja de compartirlo. Ya, verá. Entonces lo que tengo o lo que voy a hacer inicialmente, pues es, tengo mi placa del protoboard, ¿no es cierto? No importa si es grande o si se compraron o el pequeño. Entonces lo que vamos a hacer hoy es a enseñarles cómo se conecta, cómo funciona esto. Entonces miren, si ustedes se fijan acá en el proto, yo tengo dos tipos de líneas o conexiones con números y todo eso, ¿no es cierto? Si ven acá yo tengo lo que son los cables positivos, aquí dice positivo, es toda la línea. Entonces toda la línea está horizontal, va a ser positiva. En la otra, donde más abajo dice negativa, está con color azul, toda la línea va a ser negativa. Es decir, cuando tengo los dos símbolos, ahí la corriente va a pasar en sentido horizontal y en lo demás del protoboard va a pasar en sentido vertical, ¿sí? Hasta ahí entendido. ¿Me van confiando? Ya, verán. Lo bueno, lo que yo les recomiendo chicos es que ustedes se consigan algo como este. Miren, es una cajita donde que yo le voy guardando todos mis elementos. Sí, aquí tengo los switch, conseguirás uno de estos, es un big switch. Entonces aquí tengo todos mis elementos. ¿Qué más necesito para la batería? Necesito también, si me ocurre, unos LEDs. Voy a ir sacando. Necesito una resistencia. Y por ahora no necesito nada más. Ya. Ahí tengo yo motores, algunas cositas más. Ustedes consiguen una de estas y básicamente aquí pueden ir guardando todas las cosas. En cambio, en la parte de acá tengo lo que son las compuertas lógicas o los integrados. ¿Ya? Si ustedes van a dedicarse ya de lleno a la parte de acá de redes, perdón, de electrónica, pueden conseguir algo ya un poquito más estructurado. Miren lo que tengo acá. Miren, esta es una bandeja ya un poco más grande. Ustedes como pueden observar, pues aquí tengo ya, necesito de aquí, necesito mi batería. Tengo otros elementos como son condensadores, capacitores, diodos, cables, USB, entre otras cosas más. Pueden conseguir, si no es muy caro. Y les va a servir mucho porque van a poder tener acá todos sus elementos. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Si es que ya van a trabajar en esto de lleno, por ejemplo, se dedican a lo que es control, reparación de computadores, entre otras cosas más, pues pueden conseguirse esta otra cajita. Les explico. Esta tenía, por ejemplo, para las conexiones. Y acá tengo yo mis placas y todo lo que son cortafríos, más protoboards, fuentes de voltaje, entre otras cosas más. Entonces, todo se va consiguiendo de acuerdo al trabajo que voy a hacer, ¿no? Pues bueno, sigamos acá con nuestra práctica. Lo primero que tengo es el primer material o elemento, pues es la batería. Entonces, la batería es fácil identificarle porque ahí mismo me dicen, ¿no es cierto? Miren, si ustedes se fijan. Aquí me dice 9 voltios. Y ahí está el símbolo, si es que es positivo o si es que es negativo. ¿Ya? Las baterías, al transcurrir el tiempo, mientras más van utilizando, se van descargando. Entonces, ahí entra el multímetro para ir midiendo cuánto de voltaje mismo me da la batería al ingresar, ¿no es cierto?, al circuito. Para conectar la batería yo también tengo otro material, otro dispositivo que son, llaman vinchas. Ustedes pueden verle como vinchas. Prácticamente lo que me sirve es para conectarle o alimentarle yo a la batería. Entonces, lo que hago es la batería le voy a conectar las vinchas a la batería. Primero eso, ¿no es cierto? Y de ahí sí para ahí alimentar el circuito. Listo, ya está. Entonces, también siempre les recomiendo que trabajen con los colores rojo y negro. Rojo positivo, negro negativo, ¿no? Entonces, bueno, ahora vengo acá a mi protoboard. Voy a trabajar ahora netamente acá en el protoboard. Entonces, como les decía, yo tengo dos formas de alimentar mi circuito. Entonces, vamos a hacer el siguiente esquema. Yo voy a ver acá, punero en el internet, que era lo que me pedía. Y dice que tengo una fuente de voltaje, que de la fuente paso a la batería. Perdón, a la resistencia y de la resistencia a LED. Joven Kando, la corriente que está yendo por acá o acá a LED, ¿con qué símbolo va? ¿Con qué símbolo va? ¿Con el negativo o con el positivo? La corriente por acá arriba. Con el positivo. Con el positivo, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a hacer ahora acá en el esquema. ¿Ya? Bueno, entonces, ya tengo, no se olviden. Ya tengo yo el positivo, que era la línea de arriba, la principal. Y tengo el negativo, ¿no es cierto? Entonces, con el positivo, o el cablecito, le conecto en el positivo. Y de ahí, hasta cualquier punto del protoboard. Ya, es lo primero que he hecho. ¿Qué más decía? Decía que de ahí llegaba a una resistencia, ¿no es cierto? Entonces, si quiero que se vaya conectando, lo que tengo que hacer es colocarle la... Colocarle la resistencia justo en la misma línea en la que conecté el cable. Ahí le pongo la una patita de la resistencia y la otra a cualquier lugar. Entonces, más o menos me quedó de esta manera. Entonces, ahora voy a ver otra vez mi esquema. Mi esquema decía que vengo de la batería, voy a la resistencia. Y ya está. De la resistencia dice que voy... ¿A qué patita de LED? ¿Positiva o negativa? ¿A la positiva? Positiva. A la positiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sé? Ya tengo mi LED. Aquí tengo yo mi diodo LED. ¿Cómo sé cuál es el positivo o cuál es el negativo de mi LED? Tiene dos patitas. La patita más larga es la positiva. Entonces, la patita más larga le voy a conectar en la resistencia y la otra a cualquier lugar. No importa. Entonces, miren. Voy a acercarle un poquito más para que le vean. Sí, sí le están viendo. Bueno, entonces, el cable a la resistencia. De la resistencia al positivo del LED. Y la otra pata de LED, ¿a dónde le conecto, chicos? Al negativo. Al negativo, ¿no es cierto? Claro, algunos chicos que ya saben esto es súper fácil, ¿no? Para los nuevos un poquito... Hasta que le cojan un poquito complicado. Pues le conecto. Ya, ahí está. Le he conectado ya del negativo, desde donde que llegaba el negativo, hasta la patita negativa del LED. Ahora, ¿qué me falta? Únicamente alimentarlo. Pues voy a conectarle mi fuente. El rojo era el positivo. Y el cablecito negro era el negativo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa. Ya está. Ahí está mi primera práctica. ¿Qué tal, event chicos? Ahora, vayan compartiendo con ustedes su pantalla y para ir viendo cómo quedó su circuito, ¿ya? Profe, yo estoy haciendo en el Proto. Yo mismo lo comparto, ¿ya? Claro, en el Proto mismo. Ya. Ya, por favor. Chicos, los demás también vayan compartiendo a ver cómo está. Y si tienen preguntas, coloquen sus cámaras. Profe, si no tengo la batería, la batería de 9 voltios. Usted dijo que tenía un... Un tipo, un tipo, un cargador. Pero déjeme ver, déjeme ver cuál es, por favor. Esta, profe. Ya, exacto. Ese también está bien. Pero déjenme ver la salida. Ah. Eso sí. ¿Quién me compartió esa imagen? Chévere, está bien. ¿De quién es esa? ¿Me están compartiendo? Profe, yo no he tenido la LED. Ya, verá. Hay lo que tiene que hacer el joven Vallejo es... Usted ya no va a ocupar ese cargador, Pedro. No. No sé de qué será. Entonces, córtele por la mitad del cable. Ya. O solo le corto la parte de la salida. No, 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 no. Más atrasito para que después, por si acaso, quiera volver a utilizarle, empalme y ya está. Eh, ya voy. Ya, verá. Espera, que yo también tengo acá uno de esos. Que tiene usted. Ya, profe. Tengo este cargador, ¿sí ven? Ya, entonces, verá joven Vallejo. Estos cargadores, en los cables que usted le cortó, hay uno, uno de los dos va a tener una línea blanca. Uno de los dos tiene una línea blanca y el otro es negro entero. El que tiene la línea blanca es el negativo. Tiene una línea pequeñita blanca en todo el cable. Búsquele. Tiene, eh, tiene como unas líneas blancas, pero entrecortadas, profe. Exacto. Este es el negativo. Y la otra es con escrita. El escrito es el positivo. Ya. Entonces, conéctenle eso a dos cablecitos de los que tengo acá y de ahí le conectamos al trotowar. Ya, profe. Una pregunta más, joven Vallejo. Mire, en la parte de acá del cargador, bueno, en la mía, en esta parte, aquí me, aquí no se ve muy bien por la cámara, pero aquí me indica y dice que este es un cargador de 5 voltios. Vean en el suyo de cuánto es. Eh, bueno, la entrada es de 120, pero la salida es de 9. Ah, ya, está bien. 9 voltios está bien. Eh, Josué, Josué, Suárez, no sé si es que también tiene el esquema. Carlos Bermeo, David Cando, compártame para ir viendo, porfa. Si no le salió, no pasa nada. La idea es que vayan preguntando, ¿no? Joven Bermeo, no sé si tiene el esquema usted. ¿Sí? Felipe, ¿ya le salió, Felipe, el esquema? Sí, si no que me puse a aceptar y ya solo estoy conectando del negativo, negativo. Ya, eh, ¿quién más está preguntando? Presidente, profe. Eh, ¿tiene el esquema? Eh, no, solo dice la práctica nomás, como se está haciendo. Por eso, tiene la práctica, deja ver, si es que le se prendió el led. Ya, ya le comparto la pantalla. Ya, chévere, gracias. ¿Sí lo grabé, profe? Sí, David, está perfecto. Bien, ya, ya vamos a armar otro hito más, ¿no? Vamos a ir avanzando un poco, pues. Gracias. A ver, ¿quién está por ahí? Alguien ya se fue. Joven Vallejo, ¿y logró conectarle ya? Estoy aquí, empalmándole, profe, para que... Entonces, como les decía, estamos ya armando ahora con el pulsante. Bueno, si no tengo el pulsante o el interruptor, lo que voy a hacer es con el cable que tengo, un cable blanco, le coloqué en lugar de la resistencia, y ahí una, únicamente, cuando yo le vaya topando o dándole el pulso, se prende. Caso contrario, se apaga. La presión del pulsante se prende, caso contrario, se apaga. ¿Ya? Así nomás. Lo único que hice es, desconecté la resistencia del cable positivo, y le coloqué el pulsante entre la resistencia y el cable positivo. ¿Ya? A ver qué tal le va, por favor. Con los demás chicos, ¿cómo van? No se prende, profe. A ver, veamos, déjenme ver de nuevo su ejercicio. No sé si es que seguimos armando ya la práctica. Es la primera, la práctica es de prender un LED con una resistencia nomás. ¿Sí sabe cómo hacerle, Cristian, o le repito rapidito? Ya, entonces yo, para que funcione como pulsante, lo que voy a hacer es irle conectando o agregando la resistencia. Le toco y se va a prender, es como el pulsante, ¿no es cierto? Profe, sigue así mismo, ya le cambié la línea, pero sí sigue así mismo. Sigue igual, igual. Sí. Algo debe estar mal. Déjeme revisarle ya. Compártame su circuito ahorita para verle en mi celo y vamos a revisar. Acá he agregado yo ya siete resistencias, que pueden ver, todas en serie. Y obviamente la intensidad del LED ha bajado bastante, ¿no? Ya, profe. Déjeme ver cómo está. Felipe, ahí ya, por ejemplo, su LED, el problema que tenía, ya debe ver. Ahí está. Exacto. Así es, eso mismo es. Cuando, por ejemplo, hay mucha corriente, mucha carga, lo que voy haciendo es agregándoles resistencias para que se disminuya la intensidad. Un LED quemado. Entonces, por ejemplo, igual cuando ya tengan estas cosas, vayan clasificando sus... No sé qué. ...mentes porque... A veces también es eso, no se matan haciendo la práctica, no se prende el LED. Miren, este LED tiene un voltaje tan pequeño. No sé si alcanzan a ver, está prendido, pero lo mínimo así. Son voltaje, son LEDs ya para corrientes mucho más pequeñas. Entonces, ahí chicos, para que vayan viendo cómo se van haciendo estas distintas prácticas. Entonces, ¿qué tal le ven? Si está fácil... Miren, ahí está otro LED prendido igual. ...el Army Proto. Ahí, si ven. Ahí está el LED prendido, un poquito. Igual estos LEDs y todo... Tienen, ¿no? Algunos de ustedes pueden pedir para 5... 5 voltios para... Pueden pedir también los LEDs para diferente voltaje. Entonces, el LED prácticamente funciona como una resistencia, porque el LED también consume lo que es corriente y voltaje. Entonces, también va bajando la intensidad. Ahí está otro. Ya. Eso, chicos, ¿qué tal? Si pudieron, váyanme mostrando. Felipe ya mostró la práctica. Tal vez, joven Vallejo, joven Bermeo, David, Cristian, Alexander. Los que ya tengan los equipos, ¿no? Profe, ¿le puedo mandarle una foto por WhatsApp? Claro. Bien, nomás ya para poder proyectarle acá. David. Bien. Chévere, David. Bien, bien. Usted, ¿qué tal? No se prende. Ya se ha habido electrónica, ¿no? Hay algo, algo, profe. Para las cosas. Ya vamos a ir haciendo los proyectos chéveres, verán. Como los que les mandé en los videos. O sea, ya vamos a ir viendo contadores. Ya vamos a trabajar. No se olviden de comprar también este elemento, ¿no? El 5.5, el que les estoy proyectando acá. No se olviden. Este elemento, este necesitamos ir haciendo algunas prácticas más. ¿Sí? Profe, no se prende. Compártame la pantalla, a ver, joven. Ya le envié, profe. A ver, ¿qué me envió? Deje de compartir, David, la pantalla. Alguien dijo que me envió una foto. Veamos acá. Carlos Bermeo. Está bien, Carlos. Chévere. Igual los otros chicos, si quieren guiarse. Aquí está, si ven. Positivo o negativo. Cuando ustedes tengan la separación del W, le hacen un puente. Y de ahí, pues, del positivo a las resistencias. Y de ahí a LED. Y únicamente el negativo a la patita negativa de LED. Y ahí está. Básicamente, chicos, es este circuito único. Lo único es que ahora están agregadas más resistencias. ¿No es cierto? Entonces, como ustedes van viendo, mientras más resistencias yo tenga, va disminuyendo la cantidad, la intensidad de la luz en el LED. ¿No es cierto? En este caso. A ver, ¿alguien más? David, ya le salió. Profe, ahí está el mío. Pues, no se prende. Le toco un poco, pero yo no quiero prenderse nada. Déjame ver. Estoy viendo de positivo, resistencia, resistencia. A ver, a lo mejor, a lo mejor es la fuente de alimentación la suele. A lo mejor, si es que puede y tiene una pila por ahí, o tiene una batería, conéctele a ver qué es lo que pasa allá. Puede ser que sea la fuente. Lo demás está bien. O sea, el circuito está bien conectado. Está bien. Si tiene una pila de esas, de esas pilas normales, ahí conéctele y también se va a prender con la pila, ¿no? Joven, ya me envió. Joven Álvarez no está haciendo la práctica, ¿no? Felipe le salió. Ya le salió también. Entonces, chicos, eso sería, ¿no? Aquí vayan haciendo un poco más de prácticas. Ya ustedes en la casa. Les voy a enviar con todo un PDF donde que hay unas prácticas de circuitos para que vayan viendo cómo se mide, cómo se miden los voltajes, cómo se miden los voltajes, las corrientes. Entonces, ustedes les voy a mandar. Igual se puede encontrar en línea. Es súper interesante porque aquí yo tengo también los videos, los diferentes videos en el canal de YouTube, para que ustedes puedan ir viendo cómo se miden estas resistencias. Yo les dejo ya el PDF en el EVA. ¿Les parece, chicos? Bueno, eso sería por hoy. Eso sería todo por hoy, ¿no? ¿Cierto? Lo que hemos hecho es únicamente los ejercicios en serie, ejercicios en paralelo, ejercicios en serie porque paralelo todavía no hacemos. La próxima práctica vamos a utilizar ya el potenciómetro para a través del potenciómetro ir midiendo la intensidad de las corrientes. Sí, les voy a dejar un par de ejercicios también en el EVA para que haga con quien no se van olvidando de cómo calcular las resistencias y los voltajes. Ya los demás chicos, porfa, traten de conseguir los materiales para las prácticas. Lo más importante que necesitamos es un 555, un potenciómetro, los LEDs, las resistencias y la fuente de voltaje por ahora. Ya luego, si quieren comprar más como los Deep Switch, quieren comprarse algún motorcito por ahí, está bien. Ya, entonces, aquí la clase que viene, verán, vamos a, con el potenciómetro, les voy a enseñar cómo conectar un motor y controlar el, no controlar todavía el giro, sino la velocidad de giro del motor, ¿ya? Eso hacemos la práctica, que bien. Ya, chicos, conmigo, un gusto. Profe, ¿el potenciómetro de cuánto? El potenciómetro puede ser el de 50 o el de 100, no pasa nada, ¿sí? ¿Cinca? 50 centavos más o menos, claro, cincado, cincado, amigos. Entonces, necesitamos un motor también, entonces, Profe. Si es que quieren, pero si no, yo les dejo la práctica. Ah, ya. Y luego, ya les muestro ahorita, déjenme mostrarles por la cámara. Este motorcito pueden conseguir. Este de aquí que ustedes están viendo, vale 1,20. Ya, entonces, aquí cuando hagan las prácticas, ustedes, con este motor pueden controlarle, yo qué sé, si se hacen una hélice o para un ventilador o algo, con esto pueden controlar la potencia de giro de la hélice. Ya después, cuando nosotros, por ejemplo, vayamos viendo esquemas ya con servomotores, ahí sí ustedes van a poder controlar, en cambio, el giro. Si quiero que gire hacia la derecha o quiero que esté en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario, ya puedo controlar el giro. Pero eso es como puente H. Entonces, por ahora eso. Si es que pueden también, es que ya ustedes quieren seguir avanzando un poquito más y a mí también me van dando ese chance de avanzar en las prácticas. A mí me gusta bastante ir haciendo ya las prácticas. Pueden comprarse las plaquitas perforadas, un cautín, estaño. Pero, como les digo, ya dependiendo de la posibilidad económica que tengan ustedes, pueden ir consiguiendo las cosas y vamos haciendo las prácticas. Miren, este es un puente H. ¿Ven? Con un pulsante giro el motor hacia la derecha con el otro giro hacia la izquierda. Y aquí está la soldada. Casi bien. Eso, chicos. Profesor, ¿cuántas prácticas están hasta ahorita? Hemos hecho, ¿qué hicimos? Dos. El LED, el pulsante y las resistencias. Serían tres prácticas. Tres fotos tienen que enviarme, entonces. ¿Cuál es el pulsante, profe? Una práctica hicimos con el pulsante. Ya van a ver igual en la repetición o en el video. ¿Qué le enviamos, profe? ¿Las comeste al WhatsApp, las fotos? No, no, no. Al EVA. Para tener como evidencia de lo que están haciendo. Ah, ya, ya, ya. Le hacen un archivo comprimido y le suben las tres fotos. Ahora, ya cuando sean prácticas, ya con el 5-5, por ejemplo, ahí ya van a ir haciendo informes y eso. Pero por ahora está bien, solo las imágenes, ya. Listo. Listo.